Yo creo que el requisito, requisito para ser artista es estar cagado de la cabeza Otra razón para estar feliz esta semana es que estamos con Loyalty ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Qué lo dije? Yo igual ¿Por tu EP? Bien, sí Que viene de hecho como fragmentado Exacto, una trilogía Una trilogía, esta es la primera de tres Linda Linda Ay Y de hecho cuando esté la trilogía completa va a ser justo antes de 2025 Sí, en octubre tengo planeado que salga el tercer EP Ah, buena, bacán Ya, pero en todo caso ya Después sale Triste y luego Triste Linda, el álbum Claro Pero en todo caso ya le hiciste con la primera parte Me encanta Juliano Sosa El Yuli, Lamont, lo dieron todo en los featuring Me tiene muy contenta con el Yuli Llevamos hablando harto tiempo para concretar Pero él estaba viendo en Estados Unidos, después vino Pero yo siento que los tiempos del universo son perfectos Y justo se dio ahora y tenía que ser Así que, mi tío Charaucal, Yuli, así ¿Y quién le habló a quien ahí? Eh, yo le pedí, pues, o sea Ay, ya no me va a pedir el elástico Por favor, asusté Pero puede ser Sí, no, pero él de una Hace tiempo que me estaba diciendo así como Bueno, eres muy buena Y la voy a darle para arriba así Siempre tirándome para arriba Entonces le pedí que hagamos un tema Y me dijo que sí, de una Claro, tantas flores Entonces, hazte cargo Sí, pues ya Soy tan buena ya, pues Buena Y Lamont también, me sorprendió que le dio esa colaboración En Kiss 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 Nos empezamos a seguir Y con Lamont no lo hemos visto ni siquiera todavía en persona Oh my god Hemos hablado harto por redes Y nos empezamos a seguir Me contestó una historia y le dije Oye, ¿sabís qué? Ah, ¿sabís qué? Hice un tema y siento que calzaba perfecto Porque yo estaba viendo lo que ella estaba haciendo de música Claro Sacó un proyecto que se llama como Bad Bitches Y sentía que el tema calzaba perfecto para ella Se lo mandé y le encantó No, el flowcito que tiene Lamont Así que es buena, me encanta Y es súper amorosa O sea, como persona increíble Así que eso para mí es lo más importante Pero que es que hubiese esa situación que no se conocen en persona todavía Pero coincidieron súper bien en la canción Onda, como que si fueran amigas de toda la vida Exacto, como si la hubiésemos hecho en el mismo estudio Eso habla muy bien también de la interpretación de ambas Sí, es que yo sabía que la canción era para ella Eso es lo que pasa Cuando la hice dije Sí, qué ecuático Y también habla muy bien del trabajo del productor Exacto, Air Flex Eso Igual he trabajado con varios productores en este EP En este EP son tres En este EP son tres Y a lo largo se mantienen ellos también Pero se agregan algunos más En otras canciones Algunos más Corvus, Ovais y Air Flex Eso Y algún productor que podáis lanzar dentro del... No Que se venga así como después También traje con Pablo Feliu Buena Acá Pablito Es el gol seguro Sí, es para lo seguro cuando siente van con el Pablo Obviamente todo este trabajo tiene que ver con la música, la producción, las colaboraciones y también el arte Exacto Tremendas fotos que te pegaste Con su bolsito diésel Ahí Con su bolsito diésel cruzado No, no, están bacanes Ahí Ahí el fotógrafo, fotógrafa Ahí nomás La Clardy Increíble Estamos trabajando Trabajamos con la Clardy Las fotos El styling con la Baby Bump Que también es seca, maravillosa En colaboración con el César Que hicieron un trabajo hermoso, increíble Y estuvimos en dirección creativa con Giovanni Con su novio también Y con Cebra Así que bacanes Eso De hecho igual causaste hartos comentarios Cuando dejaste solamente las publicaciones de tu EP En tu Instagram Y dije ya, va a venir algo bueno Está buena la estrategia Algo está pasando Algo está pasando ya Y digo ahí Marketing De hecho lanzaste los visualizer ya Sí Tení muchos comentarios también de las vanaticadas que seca Y es harto amor ecuático Sí, sabés que cero hate hasta ahora Sí Cero Cero, eso no me lo podía creer Así como yo reviso los comentarios pero un poquito por encima Porque igual tengo sentimientos Entonces como que de repente leer el hate es como Que te caga la onda Y dije como ya Voy a leer Voy a ser masoquista un ratito A ver qué hay Y cuando quiero sufrir más Busco loyalty en Twitter Ahí ya voy a terminar llorando No, pero en los visualizers en YouTube Los comentarios son buenos De hecho me puse con la cuenta de la radio Y también comenté en todos los visualizers Ah, bueno La hueá mala ponía Y claro, con la cuenta de la Carolina Tenía que haber un comentario malo Así que pa, pa, pa Claro, no, pero Te felicito por el tema de Culito con el Yuli Muchas gracias Estaba acá Me encanta ese tema Y antes de que se montara el Yuli También era mi favorito Entonces cuando Cuando fui más al estudio del Yuli Y le mostré temas Me dijo como Bueno, me gustan todos Así que tú dime cuál montarme Porque la verdad Están todos buenos Sí, pues uno Tenemos los visualizers Y la otra opción Es que estas canciones Si o si tienen que tener video Oficial Si o si O sea, estoy Estoy tanteando A ver a cuál le hago videíto Si Puede ser que a Culito Claro No, y con Lamont también Imagínate Viajar allá a México Qué tanto Increíble Sí, me encanta ese tema Con Lamont también Porque es el único trap de este P Pero se nota también Que es como mi zona de confort Ese tema Ah, buena Sí, es bacán A medida de tu carrera También en estos discos Es buena oportunidad Para tantear Otro ritmo musical también Exacto Así que En este disco Cuando salga en octubre Me dijiste, ¿no? ¿Tiene alguna sorpresita De algún estilo diferente? 100% El próximo EP Es completamente algo nuevo De Loyalty Que nunca habían escuchado antes En todas sus vidas Desde que nacieron Bueno, ¿viste? De hecho De hecho Ahora salió Hoy día salió el disco Del Tiago PZK El Goti A Ayer Ayer salió, ¿cierto? Y ahí sorprendió También puso hasta un merengue Una salsa, creo ¿Cachai? Así que Eso también espero De Loyalty En breve Que nos sorprendan Bueno, para este año ¿Qué más quieren de mí? He sacado rock Cumbia Perreo Todo un pop O sea, ya Déjenme Aparte de la música Otro pasatiempo Que lo tenía en el corazón Pero está todo en el corazón Uf Quizás la moda ¿Sabes qué? Para que estamos con cuestiones Si te vestís terrible Gracias 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 Siempre ha sido mi foco Así 100% la música Y lo demás ha sido como aparte Pero ahora estoy integrando A mi vida Más hábitos Que no sean 100% la música Porque igual Salud mental Y todo Me gusta Claro Colecciono dinero Sobrepienso Como Esos son mis pasatiempos favoritos Y dormir Me encanta Que cosa más buena De hecho implementé algo nuevo En mi rutina Ir al gimnasio A las 6 de la mañana Después volver a la casa Dormir Y volver A despertar Y tenéis dos días en uno Y da lo mismo el clima ¡Qué inteligente! Alarga la vida Cachasto, ¿no? Sí, tenéis dos días en uno Y cuando despertáis Sigue siendo temprano No, y además Cuando despertéis Ya en la segunda parte del día Decís Oye, pero si eso pasó ayer Pero no en el mismo día Yo quedo confundida Así como Porque ya desperté Y digo ¡Ya fui al gimnasio! Oye, pero la fuerza de voluntad Sí ¿Siempre has tenido? ¿O la sacaste ahora? Yo en verdad Era súper floja para ir al gimnasio Pero me obligo Porque siento que la disciplina Es demasiado importante Y la motivación No te dura siempre Yo siempre he dicho Que la motivación es pasajera O sea, imposible estar motivado Todos los días de tu vida Del año Siempre Entonces la motivación Hay que aprovecharla Cuando estoy motivada Cuando estuve motivada Como la primera vez La primera vez de tu vida Empecé a ir al gimnasio Y pa, 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 pa Y cuando se me pasó la motivación Lo único que te queda Es la disciplina Si no tenés disciplina Sí Y como en todos los casos De todos los artistas De que la mente De un cantante De un letrista también Va como a mil por hora Sí El deporte ayuda a caleta Yo creo que es requisito Requisito Para ser artista Estar cagado de la cabeza 100% 100% Así como que no No conozco a ninguno Que no esté cagado de la cabeza Me siento como en una entrevista de trabajo ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cómo tener amarillas? En tres palabras Triste, linda Y exótica Eso, ¿viste? Salió jugando Barras ¿Y alguna desventaja? ¿Alguna red flag? Sí, soy muy enojona ¿Sí? Sí Como todos los artistas Si todos los artistas son enojones También Soy muy enojona Sí, lo admito Y lo sé Y trabajo en ello Pero no lo puedo cambiar Así que Soporten ¿Has visto intensamente La película? Sí, yo soy ansiedad Asco Y Y tristeza ¿Sabes que también Me siento muy identificado Con el color verde en esa? Sí Sí, también como Esa manita Como esa Ay Sí Por favor ¿Cómo vas a hacer eso? Muestra esa personalidad En uno de tus videos Por favor Por favor Sí, yo sí Eso Loyalty por favor Mirando la cámara Invita a toda la gente Que escuche el tema Culito primero A toda mi gente De la Carolina aquí Loyalty Los dejo invitadísimos A escuchar Culito Mi nueva canción De MP Linda junto a Juliano Sosa Mua